Bueno, vamos a seguir tirando, tirarle para abajo. Mirad, 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 grandes, está bien, ojalá jela despacito, jela bien despacito, despacito, allá, déjalo que la traiga la chorrera, porque allá está enzampado, ya está, mirad, tirarle para allá y dejarlo que la chorrera la lleve bien despacito. Sí, mirad, tirarle para allá y dejarlo que la chorrera la lleve bien despacito. Ojalá, mirad, mirad, allá están, mirad, todos jampados allá abajo, mirad, buenas mordidas de pego, ahí están todos, mirad, ahí están todos, mirad, ojalá también, ojalá de pego, mirad, allá, mirad, ahorita no están cazando arriba, están cazando abajo. El germón quiere ir para abajo ahorita, si no están cazando aquí, el germón quiere más para abajo, allá abajo están cazando ahorita. más para abajo, allá abajo están cazando ahorita. más para abajo, allá abajo están cazando ahorita, las hermanas clave, las hermanas clave, las hermanas clave, a las Herces, pero las hermanas que estén cansados de差o al mar. ¡Muy, amigo! aflojale al carrete inútil aflojale mas aflojale un poquito mas si no se te va a quebrar la caña chequea el destorcedor wao chequea el destorcedor tuyo ahi oh guau oh guau primo ha venido usted con todo primo viene con la corriente eso es basura voy a tirar mis lunes también los casos agarralo bien oh my god bueno solo chicharra que enredo dios mio este ya lo iban agarrado mira este sueldo ay se me le hizo el nudo ¿dónde lo iban agarrado? el águila los agarra el águila los agarra ya la has visto la otra vez que estos levantados los querían hacerle que ellos lo joden de las panzas las águilas bueno guau pero no así águilas así águilas guau son como ave chucha bueno pero es como vos guau ay que no hay pescado quiero subir a la silla ya sorry porque estoy ahí estoy viendo los caballeros sorry pero ahí pero ni John Biden lo saca de ahí ni el presidente bueno bueno vale van pegando unas mordidas allá abajo ahí abajo bueno tú tiras por arriba ahí mira vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Todavía están ahí Una mera espuma Vamos a tirarla Mira Una mera espuma Allá saltaron En el remolino En medio del remolino Abajo de la espuma Abajo de la espuma De ahí para abajo Ahí están saltando Ahí cabalitos Ahí saltaron Ahí está Mira Ahí está Mira Ahí está Mira Ahí está Mira Hijo de la espuma este nene. Ay que me duelen los brazos ya. Es el huichas. Yo sé que te duele. Lo siento mucho. Vengo por tus padres y tus hermanos. Ay que no sé de qué. Que a mi me dicen el matador. Basura. Es que le jalas por eso. Mira a donde los brazos traes yo. Mira a dónde los brazos traes yo. Mira a dónde los brazos traes yo. Mira a dónde los brazos traes. Está allá abajo. Ya vas a ver cómo caen allá abajo. ¿Case? 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 Ale, mira allá abajo donde están los pajaritos, mira, han de ver un vergo de pescado, ahorita allá, mira, están los pajaritos, mira. Es porque ellos andan siguiendo la carnada, ahí están la carnada.